¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? La costurera, ay yo, se me molaba un saludo Ah no, espérate chicos, mira por ahí quien viene Juanito por la conga, ay yo, Angelito con el bobo Pero mira, 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 Harold, Harold de Camagüey Oye, pero ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Oye, ¿hasta cuándo, hermano? Vamos a darle chicos Oye, ¿tú sabes quién llegó? ¿Quién? Delmo Fernández Y Latin Soul Beat ¡Vete a alegría! ¡Vete a alegría! ¡Vete a alegría! ¡Un chiquito pa' los pobres! ¡Hey! ¡Ataco Juanito! ¡Ataco! ¡Vete! ¡Oh! ¡En marcha! Que suena eso Ay papi, pero que cosa tu me traes aquí Mucho y frito Ay, no, mi amor, no Tú sabes que yo no como de eso, mijo Tú quieres que yo encote Oye, pero tú sientes la música Yo lo que quiero es bailar No, mi amor, no No, mi amor, no, mi amor Juanito Viera, rompe los cueros Anelito Herrera Ay, que rico Atención, señoras y señores Llegó el rey del timbal Lluvinia Aguilar ¡Buea! ¡Buea, pero que sustra, muchachos! ¡Ay, chico! ¡Buea, pero que sustra, muchachos! Gracias por ver el video.